Cada año la Arquidiócesis de Barquisimeto, durante el mes de mayo, visita la Basílica Menor Nuestra Señora de Coromoto, ubicada en Guanare, Estado Portuguesa, por motivo a la celebración del Mes de María. Bueno, primeramente, con mucha alegría, porque es el pueblo de Dios que, continuamente, especialmente cada año, este día 28, la Arquidiócesis viene con alegría, con gozo, a rendir este gran homenaje a Nuestra Madre, de la Santísima Virgen María, la Bella Señora de Nuestra Coromoto. El día de hoy, pues, me siento muy contento, porque me recuerda casi que un año me acompañaron también para la ordenación Epicopal, y fue una experiencia hermosa. Pero cada año repetimos esta experiencia de amor materno, de venir a decirle gracias, Madre, de venir a poner delante de ella nuestros planes, nuestros proyectos, y, sobre todo, saber que el amor a María debe estar en el corazón de todo creyente, de todo bautizado, de todo aquel que busca a Jesús, porque María es un camino seguro para alcanzar, precisamente, el amor y el proyecto que Dios propone para cada uno de nosotros y como Iglesia. ¿Cuál es el mensaje que le dices a toda la Arquidiócesis de Arquidiócesis que viene a visitar a Nuestra Madre? Es un mensaje siempre de ser un mensaje de saber que venimos a este lugar para reforzar nuestros llamados como hijos de Dios, nuestros llamados como discípulos del Señor, porque a eso estamos llamados todos nosotros, a ser verdaderos discípulos. Jesús dijo, cuando envió a la mensaje, vayan y hagan testigo a todos, y los que crean, que se bauticen y se hagan un discípulo. Ese es el mensaje, que podamos ser verdaderos discípulos del Señor, que sigamos sembrando alegría, esperanza, que sigamos sembrando el Evangelio de Jesús en todos los rincones de la Arquidiócesis de Barquisimeto. Durante la peregrinación estuvieron presentes las distintas parroquias que hacen vida y representan la Arquidiócesis de Barquisimeto. ¿Qué reportó para ustedes, Mira López, desde Guanar, Estado portuguesa? El Impulso. El Impulso.